Fueron 45 los años que la profe Cristina Arenas le dedicó al Instituto Técnico Superior Industrial. Dictando las lecciones de lengua castellana y con el paso de los años, ella siempre se mostró como una docente amorosa y por supuesto muy comprometida no solo con las lecciones académicas, sino también con el acompañamiento en la vida de sus alumnos. Esto se vio reflejado a través de este hermoso gesto de cada uno de ellos. Cristina Arenas se gozó su paso por esta emotiva calle de honor, recordando con ello las razones por las que se mantuvo firme y siempre con la mejor disposición. Su don de servicio sigue intacto, pero esta vez seguirá cuidando pero de su familia, gracias a la jubilación.